Evangelio de hoy miércoles 25 de septiembre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 25 de septiembre celebramos a San Carlos de C.C. Lectura del libro de Proverbios, capítulo 30, versículos del 5 al 9 Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir. No me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enseñanos, Señor, tus leyes. Enseñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enseñanos, Señor, tus leyes. Enseñanos, Señor, tus leyes. Todos usiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enseñanos, Señor, tus leyes. Enseñanos, Señor, tus leyes. Mira, ven dignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Enseñanos, Señor, tus leyes. Enseñanos, Señor, tus leyes. Evangelio, no lleve nada para el camino. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículos del 1 al 6. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, como estamos en esta nueva bendición que Dios nos regala. Si estamos, seguimos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y para hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos renunciar a nuestra propia voluntad. Es más, que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios, fuere cual fuere. En veces, aunque no la entendamos, porque no se trata de entender lo que Dios quiere que hagamos, sino de confiar y creer, creerle a Jesús y confiar en lo que nos dice. Porque no se sigue a Jesús con la razón, sino con el corazón. Que es muy distinto, con el corazón creemos y con el corazón confiamos, no con la razón. Entonces, vivamos y sigamos haciendo la voluntad de Dios, porque Él es el que manda, nosotros debemos obedecer. Y el que obedece, no se equivoca. Así que, a feliciar, a seguir a Jesús. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que Jesús llamó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven para el camino dos túnicas, dos, ni morral, ni sandalias, ni dinero, ni dos túnicas. Dice, donde lleguen y lo reciban, quédense en esa casa donde se hospeden hasta que se vayan de ese sitio. Pero si en algún lugar no lo reciben, salgan de ese lugar y sacúdanse hasta el polvo de los pies en señal de protesta, en señal de acusación. Y dice, ellos fueron de pueblo en pueblo predicando la buena nueva del Evangelio y curando a los enfermos. Bueno, este Evangelio nos dice que, bueno, es a los apóstoles al que les da la autoridad y los envía, les da la autoridad para expulsar a los demonios y sanar a los enfermos. Entonces, el anuncio gozoso del Evangelio siempre está acompañado de esos signos y otros tantos que dijo el Señor, los que creen en mí harán cosas mayores que estas. Entonces, como que nos quedamos en que, ah, bueno, pues eso es a los apóstoles. Esa es una tarea, una responsabilidad, una encomienda de los apóstoles. Así que nosotros, digamos, los laicos, los que no somos ni obispos, que serían los apóstoles, ni sacerdotes, ni religiosos, no, nosotros no tenemos que trabajar en eso. No, claro que sí, todos por el bautismo participamos del sacerdocio de Cristo y por la confirmación somos enviados. Tenemos autoridad también, compartida por supuesto, no a nivel como de un obispo, pero sí la autoridad de Jesucristo para anunciar el Evangelio. Y al anunciar el Evangelio, automáticamente se sanan las personas y se expulsan los demonios. Es más, se expulsan los demonios y se sanan las personas. Porque en ese tiempo se creía que las enfermedades eran causadas siempre por el demonio. Claro que no es así. Y las enfermedades no siempre son causadas por el demonio. Muchas veces Dios permite unas enfermedades para que nos acerquemos a Él. Y en veces, gracias a las enfermedades, nos convertimos a Dios. ¿Cuánta gente hay que se ha convertido a raíz de una enfermedad larga, difícil, dolorosa? Se ha convertido a Dios cuando antes andaba en una pura perdición. Entonces, no, no, en la actualidad las enfermedades son muchas veces consecuencia de nuestra propia naturaleza. Seres humanos y el cuerpo es un ser, es un cuerpo hecho de tierra con muchas limitaciones. Y con el paso del tiempo, pues obviamente se va deteriorando. Y va dando de sí, va terminando su capacidad. Entonces, no querramos tener siempre la misma vitalidad de 15, cuando habíamos gastado solo 15 años. El cuerpo va dando de sí, porque es así, caduco y perecedero. Entonces, la enfermedad de alguna manera también es un anuncio de que hay que pensar en que, en que nos vamos a morir un día. Y que este cuerpo, de una u otra manera, va a desaparecer, va a terminar. Entonces, eso nos debe llevar a pensar en que hay un alma espiritual que mantener sana. Es así, es siempre, eso podemos tener la certeza. Siempre Dios quiere que tengamos el alma sana, liberada del mal, liberada del pecado, liberada del demonio. Eso, eso sí, hay que saber, tener esa certeza y procurar y luchar y esforzarnos por mantenernos sanos del alma, sanos del corazón. Y la sanidad del alma, la salud del alma, siempre proviene de Dios. Siempre, siempre. Entonces, y no la dejemos, como les decía, esta encomienda solo a la autoridad, es decir, a los obispos, sacerdotes o misioneros. No, los laicos también debemos, deben participar. ¿Qué es un laico? Pues una persona que no participe, que no es un clérigo, que no es diácono o sacerdote o obispo. ¿Pero qué es un bautizado? Eso sí, un bautizado y un confirmado, desde ahí tenemos ese poder de evangelizar y esa obligación y esa necesidad, además. Porque el fuego que no se propaga, se apaga. El agua que no se mueve, se pudre. Y el fuego, la fe que no se comparte, se pierde. Entonces, tenemos todos esa necesidad de evangelizar a tiempo y destiempo. De compartir la buena noticia, es decir, que Jesús es el Señor, que Él ha resucitado y que en Él tenemos vida eterna. Y que está ahí buscándonos a todos, a todos, porque somos sus hijos y nos ama tanto y quiere nuestra salvación. Entonces, ¿cuántas personas me han compartido testimonios de que se sanan en el hecho de estar en misa, escuchando el Evangelio, o escuchando la predicación, o participando en la Eucaristía? Se sanan de enfermedades físicas. Es el poder de la Palabra de Dios. El poder de anunciar el bien y denunciar el mal. El poder de que el Señor, ese Señor, el que va y no es otros, y en el nombre de quien hablamos y predicamos y proclamamos, es el poder que sigue manifestándose en la actualidad, así como en el principio. Siempre, porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Así que es Él, el que a Él la gloria, el honor, la alabanza y la majestad por los siglos. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen, te envuelva con su manto. Sigamos evangelizando, sigamos compartiendo. Nos vemos cuando nos veamos. Toda la gloria, honra, alabanza y honor, sea para Dios. Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.